Yo no sé Hay la tu historia de tu amor Yo no sé De crimen en mi corazón Yo no sé ¿Por qué te quiero tanto? Yo no sé Hay la tu historia de tu amor Yo no sé De crimen De crimen Yo no sé ¿Por qué te quiero tanto? Al día que te conoces Al día que te conoces Yo te quiero, te quiero tanto Al día que te conoces Al día que te conoces Yo te quiero, te quiero tanto Yo no sé Hay la tu historia de tu amor Yo no sé Yo no sé De crimen O día que te conoces Al día que te conoces Yo te quiero, te quiero tanto Al día que te conoces Al día que te conocía Y yo te quiero, te quiero tanto Loca que loca 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 que loca 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 que loca loca para que veste acá Loca que loca 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 que loca 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 que loca loca para que veste A para que veste Loca que loca 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 que loca loca para que veste ¡Gracias!